¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, vienen estas tijeras y estas son para cortar así como con diseño. Así que bueno, voy a cortar aquí un pedacito para ver, para que vean. Vean cómo corta. En este diseño es tan padre. Vean, corta, o sea, a veces en una línea recta corta así como con diseño. Y entonces está padre como para hacer algún este tipo de, como para journaling, ese tipo de cosas. So, viene esa. Vienen estas. Ah, estas están padres. Traen su protector. ¡Oh, my goodness! Estas son de Hello Kitty. ¡No había visto! Les digo que me salen cosas bien sorprendentes en, en, luego en las bolsitas. Estas venían así. Yo pensé que eran como que unas tijeras normales. O sea, ni idea que eran así. Y vean, son de Hello Kitty. Traen el protector de Hello Kitty. Estas dicen Hello Kitty y estas son de Sanrio del año 2000. Dicen 1976 y dice 2000 porque normalmente cuando dicen así es porque 76 fue cuando empezó la compañía. 2000 es cuando salió, pues, el producto. Entonces están bien padres. ¡Oh, my goodness! Me encantan. Y pues son las tijeras. Tijeras normales. Definitivamente, estas van a ser mis nuevas tijeras acompañantes para todos lados. ¡Me encantan! Están bien padres. Obviamente son como para papel. No voy a usarlas para otro tipo de material. Pero están bien padrísimas. Viene también una grapadora. Esta es de la marca de Swingline. Yo tengo, de la marca de Swingline, tengo mi grapadora. Y me funciona súper bien. Esta no trae grapas. Así que, bueno, no vamos a poderla calar el día de hoy. Pero esta marca, la verdad es que sí funciona muy bien. Yo tengo la mía, les digo, de estas tengo una rosa. Que de hecho me salió una bolsita hace mucho. Y me encanta. Entonces, bueno, pues, qué padre que me haya salido esta. Y vean, esta se puede parar así o la puedes acostar. Entonces, pues, está padre el diseño de esta también. Pero sí, es de esta marca de Swingline. Estas siempre salen muy buenas. Y bueno, viene este que es un... Como un instrumento de geometría. Y este es de Ultra Flex. Son de esos que se pueden doblar. Entonces, está padre porque no se te rompe. Porque a veces luego los lleva uno en la mochila. Bueno, yo recuerdo que los lleva en la mochila. Y cuando eran así de plástico, estaban muy bonitos. Pero se quebraban. Y este no. Porque, pues, se dobla. Entonces, no se va como que a quebrar ni nada. A veces está muy padre. Viene... Ay, a veces se le pegó una letra. Unas, este, postcards. Y vienen otras más. O vienen dos paquetitos de postcards. Y por lo visto ya lo demás es así como tipo lápices y plumas. Vamos a acercar mi de este por acá. Vienen colores de estos de Crayola. De los que borran. Tengo otro más. Viene este. Dice... El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Oh, my goodness. Qué frase tan intensa. Ok. A ver, vamos a ver. Viene... Escribe acá. Y de este lado... De este lado es un highlight. No funciona. Ok. Está bueno. Pero está padre la idea. Lástima que no funcionó. Pero bueno, viene esta. Viene una pluma así normalita. Ah, esta sí escribe. Y esa escribe padre. Viene esa. Viene un lápiz de Ticandrada. Viene otro más. Voy a poner estos acá para separarlos. Otro de los lápiz de estos. Viene este de Energel de Pentel. Escribirá verde. ¿Funcionará? Sí, sí funciona. Y escribe en verde. Está padre. Un highlighter. Y sí funciona también. Una pluma. Este dice... Es un marcador permanente de Market. De la marca de Bic. Y no funciona en lo absoluto. Está completamente seco. Una pluma de estas. Que estas me gustan. Me encantan este tipo de plumas. Así como sencillas. Pero escriben tan padre. Lo voy a poner acá porque me gustó mucho. Viene esta. Viene esta. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta sí funciona. Sí, ven. Ok. Viene este en color. Ah, esa está padre. Vean el diseño. Dice The Right Dudes. Lo escribe. Viene esta en rojo. De la marca de Zebra. Esta sí funciona. Funciona muy bien. Viene esta en morado. Oh, esta me encanta. Esta se escribe muy padre. Viene un lápiz. Y viene esta otra de Ink Joy. En... Paper Mate Ink Joy. En verde. Viene este. Este es como un... Este... Como se dice. Como un perforador. Y pues saca estrellitas. Así que vamos a ver. Vamos a sacar una estrellita. Esperemos que funcione. Sí, ven. Pues está genial. Y aparte puedes quedarte con las estrellitas. Vean. Puedes usarlas como confeti inclusive. Y aparte en el papel pues quedan las estrellitas. Para ese me gustó. Está padrísimo. Oh, I love this one. Ese me gustó. Y por último viene esta pluma también de las de Energy Liquid Ink. Y esta es de morado. Ah, esta se escribe muy padre. Y sí. Eso fue lo último que venía en esta bolsita. Esta bolsita les digo. Me costó 1.99. 2 dólares. Y creo que estuvo súper bien. Porque mis favoritas definitivamente fueron las tijeras. Sin duda alguna las tijeras fueron mis favoritas. Pero este les digo. Aunque no pude quedarlo. Este está genial. Me encantó esta. Me encantó la perforadora también. Y de las plumas me gustó mucho esta morada. No, era esta. No, no la de Paper Mate. Esta. Esta de Energy. Escribe muy padre. Me gustó. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. Dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo les digo. Mi favorito es este. Definitivamente las tijeras. Estas de Hello Kitty. Están geniales. Pero bueno. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Déjenme saber cuál fue su favorito.